Hoy de Charles Dickens leemos el cuento La acera de enfrente. Antes de dar comienzo, cuatro frases de este genial autor. 1. Ningún arrepentimiento podrá enmendar las oportunidades perdidas en la vida. 2. Existen cuerdas en el corazón humano que es mejor que nunca vibren. 3. Ningún barniz puede ocultar las velas de la madera y cuanto más barniz se aplique, más notables serán. 4. La vida es un conjunto de despedidas. Y ahora damos comienzo al cuento. Espero que sea de tu agrado. La acera de enfrente. Un cuento de Charles Dickens. 5. Hacía diez años que vivía en los Thunbridge Wells, sin moverme de allí, cuando un buen día mi médico de cabecera, muy buen profesional y el mejor jugador que conozco para unas manos de Long Quiz, que era un juego de cartas noble y principesco antes de que llegara el short. 6. Mientras me tomaba el pulso, en el mismo sofá que estaba restaurando a mi querida y pobre hermana Jane, antes de que la columna vertebral la tumbase durante meses en una tabla, a ella, que era la mujer más derecha que ha existido jamás, me dijo. 7. Lo que necesitamos, señora mía, es un revulsivo. 7. Por favor, por todos los cielos, doctor Towers, dije bastante asombrada por la contundencia del remedio. 8. Déjese de eufemismos y llame a las cosas por su nombre. 9. Lo que quiero decir, mi querida señora, es que necesitamos un pequeño cambio de aires y de panorama. 9. Bendito sea, dije yo, ¿se referirá este buen hombre a los dos o a solo a mí? 10. Me refiere usted, señora. 10. Dios a pie de dedo usted, exclamé. 11. Doctor Towers, ¿por qué no se expresa llanamente, como un buen súbdito de su graciosa majestad, nuestra reina Victoria y buen miembro de la iglesia de Inglaterra? 11. Towers rompió a reír. 11. Como siempre que, a fuerza de imprecisiones, consigue que me impaciente, que me dé la manía, como digo yo, y luego, añadió. 11. Un tónico, señora. Eso es lo único que necesita usted. 12. Apeló a Trotle, quien entró en el mismo momento con el bracero y que, con su bonito traje negro, parecía un hombre amable que bondadosamente se prestaba a echar carbón al fuego. 13. Trotle, a quien siempre llamó mi mano derecha, lleva treinta y dos años a mi servicio. 14. Lo contraté fuera de Inglaterra. Es el mejor de los seres y el más respetable de los hombres, pero muy obstinado. 15. Lo que usted necesita, señora, replicó Trotle, al tiempo que encendía la chimenea con la discreción y la pericia que lo caracterizan, es un tónico. 15. Dios se apiade de ambos, dije, y me echa a reír. Por lo visto se han aliado ustedes contra mí. Con que me figuro que no pararán hasta que les haga caso y me vaya a Londres a cambiar de aires. 16. Hacía unas semanas que Towers lo insinuaba, por lo que ya me lo esperaba. Estaba preparada. 17. Una vez llegados a este punto, lo demás fue sobre ruedas y, a los dos días Trotle, se desplazó a la capital en busca del buen lugar en el que descansar mi vieja e insidiosa cabeza. 17. Al cabo de otro par de días regresó a los Wells, con noticias de un sitio encantador, que estaría disponible seis meses con toda seguridad y con posibilidades de renovar el contrato en las mismas condiciones por seis más, y que sin duda contaba con todo lo necesario para satisfacer mis necesidades. 18. Entonces, ¿no he encontrado ningún inconveniente al alojamiento, Trotle? Le pregunté. 19. Ni uno solo, señora. Es idóneo para usted. Al interior no se le puede poner pega alguna, aunque al exterior sí una. 20. ¿En qué consiste? 20. Justo enfrente de las que serían sus habitaciones hay una casa en alquiler, pero no la alquila nadie. 20. Oh, dije yo sopesándolo, pero ¿tan importante le parece eso? 21. Considero un deber decírselo, señora. La vista no es agradable, por lo demás. 22. El alojamiento me pareció tan a la medida de sus necesidades que habría aceptado las condiciones del contrato inmediatamente, con la debida autorización de usted que me ha dado. 22. Ya que, pensando en mi interés, el alojamiento había merecido la rotunda aprobación de Trotle, no quise decepcionarlo y respondí. 23. Tal vez la alquilen pronto. 24. Ah, no cuente con ello, señora, dijo Trotle, sacudiendo la cabeza con vigor. No la alquilarán, nunca la alquila nadie. 25. Hay que ver. 26. ¿Y por qué motivo? 27. No se sabe, señora. Lo único que puedo decir es que no se alquila. 27. ¿Y desde cuándo en nombre de la fortuna no se alquila esa infortunada casa? Dije yo. 27. Desde hace muchísimo, dijo Trotle. Muchísimos años. 28. ¿Están ruinas? 29. No, está en muy buenas condiciones, señora. Pero tampoco están ruinas. 29. Al día siguiente, todo acabó en una pareja de caballos de postas enganchados a mi coche. 30. Y es que nunca viajo en el ferrocarril. 30. Aunque no tengo nada en contra, salvo que, cuando llego en tren, ya, era yo mayor para subirme y, además, me echó por tierra unos bonos que tenía en peajes. 31. Monté y con Trotle en el pescante fui a ver tanto los interiores de mi alojamiento como la fachada de la casa de enfrente. 31. Como digo, fui a ver el alojamiento con mis propios ojos. 32. Las habitaciones eran perfectas. De eso estaba segura, porque Trotle es el mejor juez de la comodidad que conozco. 33. La casa sin alquilar era un insulto para la vista. De eso también estaba segura y por la misma razón. 34. Sin embargo, al comparar uno con lo otro lo bueno con lo malo, el alojamiento no tardó en ganar la partida a la casa. 35. Mi abogado, el señor Squares, de Crown of the Road Templar, redactó un acuerdo que me leyó en voz alta a su joven pasante, 36. Pero lo hizo farfullando de una manera tan horrible que no entendí una palabra, más que mi nombre y apellido, y a duras penas. 36. Lo firmé. La otra parte hizo lo propio y al cabo de tres semanas me trasladé a Londres con mis viejos huesos, mi bolso y mi equipaje. 37. Dispuse que Trotle se quedara en los hueles aproximadamente un mes más. Tomé esa medida no sólo por la cantidad de cuentas pendientes que dejaba con mis pupilos y pensionistas, así como con el artefacto nuevo de recibidor para airear la casa en mi ausencia, que a mí me parecía predestinado a hincharse y reventar, 37. Sino también porque sospechaba que Trotle, a pesar de ser un hombre muy juicioso, viudo y de entre sesenta y setenta años, 37. Era lo que se dice un auténtico seductor. 38. Porque cuando viene a verme mi amiga y trae a su doncella, él siempre está más que dispuesto a enseñar a los hueles a esta última al atardecer, 39. Y porque en el rellano de la puerta de la habitación que queda casi enfrente de mi butaca, 40. He visto más de una vez la sombra de su brazo alrededor de la cintura de esa doncella, 40. Repasándola como el cepillo al mantel. 41. Así pues, antes de que emprendiese en Londres cualquier actividad seductora de las suyas, 41. Me pareció oportuno disponer de un poco de tiempo, a solas, para echar un vistazo a los alrededores y ver qué mujeres sabían por allí. 42. Por lo tanto, al principio, una vez que Trotle me dejó instalada, y a salvo de mi nuevo alojamiento, 43. Me quedé sola, con la única compañía de Pelliflopins, mi doncella. 43. Es una mujer sumamente afectuosa y entregada, que nunca, desde que la conozco, ha sido objeto de seducción, 44. Ni creo que empiece a serlo ahora, con los 29 años que cumplirá el próximo mes de marzo. 44. El 5 de noviembre desayuné por primera vez en mi nueva residencia. 45. Entre la turbia niebla se veían pasar guis, de un lado a otro, como monstruosos insectos ampliados en cerveza. 45. Habían dejado uno de los peldaños de la casa en alquiler. 46. Me puse las gafas, tanto para ver la satisfacción de los niños, con lo que les había mandado por medio de Pequi, 47. Como para comprobar si ésta se acercaba demasiado al ridículo fantoche, que, naturalmente, estaba lleno de cohetes y podía empezar a soltar fogorazos en cualquier momento. 47. Y así fue como, siendo ya vecina de la casa en alquiler, quiso la casualidad que tuviera las gafas puestas la primera vez que la miré. 47. Cosa que bien habría podido no suceder ni en 50 años, pues tengo una vista extraordinariamente buena para mi edad y procuro ponerme en las antiparras lo menos posible para no echármela a perder. 48. Sabía de antemano que la casa tenía diez habitaciones y que estaba muy sucia y deteriorada, 49. Que las barandillas de la finca estaban oxidadas y desconchadas, y que dos o tres de ellas necesitaban reparación, o casi. 49. Que algunos cristales de las ventanas estaban rotos y otros tenían pegotes de barro que tiraban los niños. 50. Que había muchas piedras en el recinto, arrojadas también por esos mismos pilluelos, que habían dibujado juegos con tiza en la acera. 51. A la entrada y siluetas de fantasmas en la puerta de la calle, que todas las ventanas estaban cerradas con cuarterones o persianas viejas, 52. Medio podridas que los carteles se alquila, se habían enrollado hacia arriba como si el aire húmedo les diera calambres, 52. O pendían del revés, por las esquinas inferiores, como si hubiesen dejado de existir. 53. Todo eso lo había visto en la primera visita y había advertido a Trotle que la parte inferior de la pizarra en la que se especificaban las condiciones del contrato estaba rajada, 53. Que lo demás resultaba ilegible y que incluso la piedra de los escalones estaba desquebrajada. 53. Y sin embargo esa mañana, de plis tu remember de fifi tot november, me senté a la mesa del desayuno y me puse a contemplar la casa con las gafas puestas como si la viera por primera vez. 54. De súbito, me di cuenta de que lo que veía en la ventana del primer piso a la derecha, en la esquina de un agujero de una persiana o postigo, era un ojo que espiaba. 55. Tal vez le llegara el reflejo del fuego de mi chimenea y le hiciera brillar, pero el caso es que lo vi brillar y desaparecer. 55. Puede que el ojo me viera o no, mientras yo estaba junto al resplandor del fuego, cada cual que opté por lo que prefiera, que no hay ofensa en ello. 56. Pero el caso es que me estremecí de la cabeza a los pies, como si el destello de ese ojo fuera eléctrico y se dirigiera a mí. 56. Tanto me afectó que no pude seguir sola en la sala y toqué la campanilla para que acudiese Flopins. 57. Le mandé a hacer algunas costillas que me inventé sobre la marcha para evitar que volviera a salir. 58. Cuando hubo retirado el servicio del desayuno, me senté en el mismo sitio con las gafas puestas y me puse a mover la cabeza de un lado a otro y de arriba a abajo, 58. Por si, con el resplandor de la chimenea y los efectos del cristal de la ventana, lograba reproducir en la casa de enfrente un destello semejante, que pudiera confundirse con el brillo de un ojo. 59. Pero fue en vano. El fenómeno no se repitió. 61. Conseguí ver ondas y líneas torcidas en la fachada e incluso deformar una ventana y superponer la otra, pero ni los ojos ni nada que se le pareciese, y entonces me convencí de que en realidad había visto un ojo. 62. Bien, lo cierto es que no pude librarme de la impresión y me invadió una desazón que era como una tortura. 63. No creo que estuviese predispuesta a preocuparme mucho de la casa de enfrente, pero, después de aquello, no me la podía quitar de la cabeza y no pensaba en otra cosa. 63. La observaba. Hablaba de ella y soñaba con ella. Ahora creo firmemente que la mano de la providencia tuvo algo que ver. Pero júzguenlo ustedes, por sí mismos, a tenor de los hechos. 64. El arrendatario de mi nuevo alojamiento era mayordomo. Se había casado con una cocinera y habían abierto una pensión entre los dos. 64. Hacía solo un par de años que habían puesto en marcha el negocio y sabían tan poco como yo de la casa de enfrente. 64. Ni entre los comerciantes ni por ningún otro conducto logré averiguar más de lo que me habían contado. 65. Trotel me dijo lo que sabía desde el primer momento. 65. Según unos, la casa llevaba seis años sin inquilino. Según otros, ocho años e incluso diez. 66. En lo que coincidían todos eran que la... 67. Hacía mucho tiempo que no la alquilaban. Ni la alquilarían. 67. No tardé en convencerme de que me daría, por necesidad, la manía de la casa. Y así fue. 68. Me pasé un mes con una agitación que empeoraba a diario. Las prescripciones de Towers que me habían llevado a Londres no me sirvieron de nada. 69. Ni toda la fría luz del infierno. Ni la espesa niebla. Ni la negra lluvia ni la blanca nieve pudieron quitarmela de la cabeza. 69. Como todo el mundo, he oído hablar de casas encantadas por espíritus. Pero lo que sé por experiencia propia es que también una casa puede encantar a un espíritu, porque eso fue lo que me sucedió a mí. 69. Nunca vi entrar ni salir a nadie por la puerta en todo un mes. Supongo que alguna vez entraría o saldría alguien en plena noche o al rayar el alba. 70. Pero yo no lo vi. Era inútil que corriesen las cortinas de mi habitación al caer la noche y me quitasen la casa de la vista, porque entonces veía el ojo refulgiendo en la chimenea. 71. Soy una anciana soltera. Una solterona. Puntualizo inmediatamente con la cabeza muy alta, aunque en realidad soy más vieja de lo que la expresión da a entender. 71. Tuve una época de inquietudes amorosas, pero eso fue hace muchísimo tiempo. A mis 25 años murió él en el mar. 72. Que su bendita cabeza repose en el santo cielo. 72. Toda mi vida, desde que tengo memoria, he sentido un afecto profundo por los niños. 73. Siempre ha sido tan grande mi cariño por ellos que he pasado tristes y pecaminosas etapas en las que daba por pensar que algo se había torcido en mi vida, 74. Es decir, que se había malogrado algo que en principio debía haber sido porque, de lo contrario, hoy tendría el orgullo de ser la feliz madre de muchos hijos y la anciana abuela cariñosa. 74. De todos modos, los abundantes motivos de alegría y satisfacción que Dios me ha bendecido me han hecho entender mejor, pero aún así he tenido que secarme los ojos al recordar a mi querido, valiente y animoso Charlie. 75. El brillo de su mirada y la confianza que depositó en mí para infundirme ánimos. 76. Charlie era mi hermano menor y se fue a la India. Se casó allí y me mandó a su menuda y gentil esposa para que la cuidase. 76. Después ella volvería con él y dejaría al recién nacido bajo mi tutela para que lo criase yo. 76. Pero el pequeño no llegó a ser de este mundo. 76. Ocupó un lugar silencioso entre los demás incidentes de mi vida, 77. Que podrían haber sido, pero jamás fueron. 77. Apenas tuve tiempo de murmurar a la madre, 77. Se nos ha muerto. 77. Y ella de responder, 78. Cenizas, cenizas, polvo al polvo. 78. Déjalo sobre mi pecho y consuela a Charlie. 79. Cuando ya se nos había ido la madre tras el pequeño, a buscarlo a los pies de nuestro Salvador. 79. Fue a ver a Charlie y le dije que no quedaba nada sino yo, pobre de mí. 79. Y allí vivimos muchos años. Tenía a él 50 cuando se me durmió en los brazos. 80. Le había cambiado tanto el rostro que casi parecía viejo y un poco severo, pero se le fue suavizando la expresión poco a poco cuando posee su cabeza en la almohada para poder llorar y rezar a su lado. 80. Y, cuando lo miré por última vez, era el rostro de mi querido hermano Charlie, el muchacho despreocupado y atractivo que había sido mucho antes. 80. Iba a seguir contando que la soledad de la casa en alquiler me traía todos esos recuerdos y que una noche estaba yo muy afectada cuando Flopping abrió la puerta y con cara de contenerse la risa dijo, 80. El señor Javeth Harbert, señora. 80. A continuación entró él, y tan absurdamente como de costumbre dijo, 80. Sofonispa, porque confieso que así es como me llamo, Sofonispa. 80. Era un hombre bonito e indicado cuando me lo pusieron, pero ahora está más que pasado de moda y en su boca siempre suena muy rimbombante y cómico. 80. De modo que replique tajante, aunque sea Sofonispa, Harbert, no tenía usted por qué decirlo en voz alta, que yo sepa. 80. En respuesta a mi observación, ese hombre ridículo se llevó a los labios la punta de los dedos de mi mano derecha y repitió mi nombre, acentuando con saña la tercera sílaba. 80. Sofonispa. 80. No enciendo lámparas porque no soporto el olor del aceite y porque lo propio de mi época eran las velas de cera. 81. Supongo que la oportuna circunstancia de tener al alcance del codo mi antiguo y alto candelero justifica que dijese que, si volvía a llamarme así, le machacaría con él los dedos de los pies. 81. Lamento añadir que, cuando se lo dije, sabía que los tenía delicados. 82. Pero, la verdad, es un adelanto excesivo para la edad que tenemos tanto Harbert como yo. 82. En los Wells todavía tocaba al aire libre una orquesta ante la cual, y en presencia de una selecta multitud, he marcado algún que otro minué con Harbert. 83. Pero también sigue en pie una casa en la que yo llevaba delantal y en la que, para sacarme un diente, me lo ataron con hilo sujeto al tirador de una puerta. 84. De la que, con paso vacilante, tuve que alejarme y, ¿qué parecería yo a mi edad con delantalito y una puerta por dentista? 84. Por otra parte, Harbert siempre fue un hombre más o menos absurdo. 85. Vestía agradablemente, se perfumaba que daba gloria, y muchas chicas de mi época habrían dado una mano por él. 85. Aunque debo añadir que nunca le importaron un pimiento ni ella ni sus insinuaciones y que siempre me fue muy fiel. 85. No solo me hizo proposiciones antes de que la felicidad amorosa concluyese mía en una desgracia, sino también después. 86. Y no una vez ni dos, ni diremos cuántas. Por muchas o pocas que fuesen, digamos que la última vez que me disonjeó de esa forma fue 86. Inmediatamente después de obsequiarme con una pastilla digestiva en la punta de un alfiler, aquel día, riéndome con ganas, le dije 87. A ver, Harbert, aunque usted no se dé cuenta de que entre su edad y la mía sumamos más de 150 años y, por lo tanto, 87. ¿Somos viejos? Yo sí. Así pues le ruego que se trague esa ridiculez como si fuera esta pastilla. Y me la tomé en este momento. Y que no se vuelva a repetir. 87. A partir de entonces se comportó bastante bien. Siempre fue un hombrecito enjuto con chaleco de espiguilla. Siempre tuvo las piernas pequeñas, la sonrisa pequeña, la voz pequeña y la pequeña manía de dar rodeos. 88. Desde que lo conozco, siempre lo he visto haciendo recaditos a unos u otros y llevando pequeñas habladurías. 89. En el momento presente, cuando me llamo Sofonisba, vivía en una pequeña pensión pasada de moda en el mismo barrio nuevo que yo. 89. Hacía dos o tres años que no lo veía. Pero me habían dicho que seguía saliendo a la calle con unos pequeños primáticos y que desde los portales de la calle de San James 90. Veía pasar a la nobleza cuando iba a la corte y que se plantaba con su capita y sus botas de goma a la puerta de Willis para verla entrar en el baile de Almag. 90. Y que contraía a los más terribles constipados y que lo atropellaban cocheros y pajes de antorcha hasta que volvía a casa de su patrona hecho un amasijo de moretones y tenían que cuidar de él un mes entero. 90. Harbert se quitó su capita de cuello de pieles y se sentó frente a mí con el bastoncito y el sombrero en la mano. 90. Dejemos ya lo de Sofonisba. 90. Harbert, tenga la bondad, le dije. 90. Llámame Sara. 90. ¿Cómo se encuentra? 90. Muy bien, espero. 90. Gracias. ¿Y usted? dijo Harbert. 90. También como es posible para lo vieja que soy. 90. Harper empezó a decir, bueno, vieja, no. 90. Sofó. Pero al verme mirar, el candelero interrumpió la frase en seco y hizo como si no hubiera dicho nada. 90. Estoy achacosa, por descontado, dije. 90. Igual que usted. 90. Demos gracias porque no sea peor. 90. Está preocupada por algo, tal vez, dijo Harbert. 90. Es muy posible. 90. Bien, a decir verdad, así es, sin la menor duda. 90. 90. ¿Y qué es lo que le preocupa a mi sof? 90. Sofisticada amiga, dijo Harbert. 90. Una cosa difícil de entender, me figuro. 91. Me preocupa mortalmente una casa en alquiler que hay ahí enfrente. 91. Harbert se acercó a pasitos como de puntillas a la ventana, 91. Atisbó entre las cortinas y volvió a mirarme. 91. Sí. 91. Le respondí, justo esa. 91. Echó otro vistazo a la casa, volvió a su silla con una actitud tierna y me preguntó. 91. ¿Y por qué le preocupa, señora Sara? 91. Para mí es un misterio, dije. 92. Aunque también es verdad que todas las casas lo son, en mayor o menor medida. 92. Pero hay un detalle en el que no voy a entrar ahora, 93. Porque, la verdad, lo del ojo era tan nimio que hasta me daba vergüenza hablar de ello. 93. Y que me ha parecido tan misterioso y me ha grabado en la cabeza de tal manera que me tiene destrozada desde hace un mes. 94. Me da la sensación de que no me quedaré tranquila hasta que venga Trotle, el lunes próximo. 94. Podía haber aclarado Andrés que Trotle y Harbert se tienen ceros desde hace tiempo y que jamás desperdician entre ellos ni una pizca de cariño. 95. Trotle, repitió Harbert enojado con una floritura del bastón. 95. ¿Y cómo conseguir a Trotle devolver la paz a Sara? 95. Hará todo lo posible por averiguar algo sobre la casa. 96. Me ha dado una manía tan fuerte que no voy a poder parar hasta que descubra, sea como sea, 96. Por las buenas o por las malas, para bien o para mal, 97. ¿Cómo es que nadie la alquila nunca y por qué? 96. ¿Y por qué Trotle? ¿Por qué no…? 96. Y se llevó al sombrerito al corazón. ¿Por qué no, Harbert? 97. Para ser sincera, ni siquiera se me había ocurrido meter a Harbert en el asunto, pero ahora que lo pienso, 97. Gracias a la bondad que ha tenido al nombrarlo, cosa que le agradezco sinceramente, no creo que esté a la altura de sus posibilidades. 97. Sara. Creo que sería demasiado para usted, Harbert. 98. Sara. Tendría que dar muchas vueltas, buscar y traer muchas cosas, Harbert. Y podría resfriarse. 98. Sara. Todo lo que haga Trotle también puedo hacerlo yo. 99. Conozco a todas las personas de importancia en esta parroquia. 99. Soy asiduo de la biblioteca ambulante. Los recaudadores dispuestos son amigos míos. 99. Departó con los revisores del contador del agua. 99. Conozco al médico. Frecuento a la gente de la propiedad. 99. Seno con los sacristanes de la iglesia. Me trato con los guardias. 99. Trotle. Un individuo de la esfera del servicio doméstico y completamente desconocido en sociedad. 99. No sé, sulfure, Harbert. He dicho Trotle porque confío de manera natural en mi mano derecha que se tomaría todas las molestias del mundo por satisfacer hasta el menor capricho de su vieja ama. 99. Pero si encuentra usted algo que pueda contribuir a desvelar el misterio de la casa de enfrente, se lo agradecería tanto como si jamás hubiera existido un Trotle en la faz de la tierra. 99. Harbert se levantó y se puso la capita, que se ajustaba alrededor de su cuechito con un par de fieros leones de latón, aunque estoy segura de que habría bastado una par de liebres menos feroces. 99. Sara. Dijo, me voy. Espéreme el lunes por la tarde el día 6, con una taza de té tal vez, de que no sea verde, a poder ser. Adiós. 99. Esto sucedió el jueves 2 de diciembre, cuando caí en la cuenta de que Trotle llegaría también el lunes. Tuve un mal presentimiento sobre las dificultades que se me presentarían para evitar el fuego abierto entre las dos potencias y, por supuesto, me inquieté más de lo que me gustaría reconocer. 99. Sin embargo, a la mañana siguiente, la casa se impuso a ese pensamiento, y así todos los demás, a estas alturas y me tuvo prisionera el día entero y todo el sábado. 99. El domingo fue muy húmedo. No quedó ni paró de llover de la mañana a la noche. Cuando las campanas de la tarde convocaron a los fieles a la iglesia, parecía que repicasen en agitación de charcos. 99. Además, en el aire, y sonaban con verdadera fuerza y gran desánimo. También la calle parecía verdaderamente desanimada, y lo más desanimado de todo era la casa. 99. Estaba yo leyendo mis oraciones junto a la luz. Al fuego de la chimenea crecía el cristal de la venta, que se iba oscureciendo paulatinamente, cuando al levantar la vista mientras rogaba por las viudas y huérfanos y por todos los desamparados y oprimidos, volví a ver el ojo. 99. Fue sólo un momento, igual que la vez anterior, pero en fuero interno me convencí más profundamente de lo que había visto en realidad. 99. Figúrense la noche que pasé. Cada vez que cerraba los ojos no veía más que ojos. 99. A la mañana siguiente, a una hora muy intempestiva, tan temprano que parecía imposible, si no hubiera sido por el dichoso ferrocarril, llegó Trotre. 99. No bien me hubo informado de todo lo que pasaba con los vuelos. Le conté yo todo lo que sabía de la casa. Me escuchó con todo el interés y la atención deseables hasta que llegué a Harbert. Entonces se le enfrió el interés en un instante y se cerró en su obstinación. 99. Bien, Trotre, dije, como si no me hubiera dado cuenta. Esta tarde, en cuanto vuelva, señor Harbert, tenemos que ponernos a pensar los tres juntos. 99. No creo que sea necesario, señora. El señor Harbert vale tanto como el que más. Decida a pasar la insinuación por alto, insistí en que tendríamos que ponernos a pensar los tres juntos. 99. Lo que mande la señora. De todas maneras, no cabe la menor duda a mi entender de que el señor Harbert vale tanto como el que más para pensar en cualquier cosa que le pueda proponer. 99. Eso era una provocación. Y el modo en que se pasó el día entrando y saliendo como si no hubiera la casa de enfrente fue más provocativo todavía. 99. Sin embargo, decidida como estaba hacer como si no lo percibiera, no di la menor señal de apercibimiento. 99. En cambio, hacia el final de la tarde, cuando me anunció la llegada de Harbert y éste, por negarse a que Trotre lo ayudara a quitarse la capa, golpeó respaldos de sillas y piezas de porcelana con el bastón e incluso casi lo mete en el ojo al intentar desdoblarse él solo los leones de latón, cosa que finalmente no logró. 99. Los habrá bofeteado a los dos. Sin embargo, aunque quería bofetearlo a los dos, me limité a sacudir la tetera y a preparar el té. Harbert traía bajo la capa un papel enrollado con el que triunfante señaló la cera de enfrente, como el fantasma del padre de Hamlet al difunto señor Kemble, y después lo dejó encima de la mesa. 99. ¿Un descubrimiento? Dije señalando el papel enrollado una vez que se hubo sentado con su taza de té. 99. No se vaya, Trotre. 99. El primero de una serie, respondió Harbert. Es el relato de un antiguo inquilino recogido por un estudiante de medicina y revisor del contador de agua. 99. No se vaya, Trotre, repetí, pues lo vi moverse imprescindiblemente hacia la puerta. 99. Le ruego que me disculpe, señora, pero ¿no estaré molestando, señor Harbert? 99. Harbert puso cara de opinar rotundamente que tal vez sí. 99. Yo me resarcí con un buen grandido furioso y dije, tan resuelta a pasarlo por alto como al principio. 99. Tenga la bondad de sentarse. Haga el favor, Trotre. Me gustaría que lo oyera todo. 100. Trotre hizo la más rígida inclinación de cabeza y se sentó lo más lejos posible. No conforme con eso, se acercó con topudo a la corriente de aire que entraba por el agujero de la cerradura de la puerta. 99. En primer lugar, empezó Harbert después de tomar un sorbo de té. 99. Le sorprendería mucho a mí, Sofo… 99. Empiece de nuevo, Harbert, dije yo. 99. Le sorprendería mucho que el propietario de esa casa resultase ser pariente suyo, mi señora. 99. Me sorprendería muchísimo, desde luego. 99. Pues sepa que se trata de su primo carnal, George Forley, quien por cierto parece llevar enfermo todo este tiempo. 99. En tal caso empezamos mal. 99. No puedo negar, el parentesco directo que tengo con George Forley ha sido un padre severo y cruel, un ogro de padre para una criatura que descansa en paz. 99. Una de sus dos hijas se casó con mala fortuna y él la trató de la manera más implacable e inflexible. 99. El peso de su mano cayó sobre la desdichada niña con tanta fuerza como suavemente sobre su hermana, casada con un hombre rico, a la que favoreció con todos los privilegios. 99. Solo espero que no tenga que verse medido por su propio rasero. No le deseo nada, pero... 99. Mi actitud ante esos acontecimientos era contundente y no pude evitar que se me cayera algunas lágrimas, pues la historia de esa jovencita era cruel y había llorado por ella muchas veces. 99. Si la casa pertenece a George Forley, dije, casi podemos dar por sentado que su infortunado destino no podía ser otro, si es que es cosa del destino. 99. ¿Esos papeles dicen algo de George Forley? 99. Ni una palabra. 99. Me alegro saberlo. Lea, por favor. 99. Trostle, ¿por qué no se acerca? 99. ¿Por qué se mortifica usted relegándose a esas regiones árticas? 99. Acerquese. 99. Gracias, señora. No necesito acercarme más. 99. Al señor Hartbar. 99. Harbar dio media vuelta a la silla. 99. Se sentó completamente de espaldas a mi estimado amigo y criado y dijo, yo comienzo la lectura escupiéndole las palabras por encima del hombro y las orejas. 99. Los suyos, es decir, los de Harbar. 99. Y leyó lo siguiente. 50. Fin.